qué camión debo comprar automático o mecánico en lo personal yo siempre manejado camiones de cambio me gustan sí pero la el futuro son los camiones automáticos todas las mega compañías que compran miles y miles de camiones ordenan hoy en día automático me gusta mecánico por la simple razón de que un ejemplo el estaré se me dañó yo lo pongo el tercero cuarto en cuanto cambio verdad con el camión apagado obvio que no prende me jala con una cadena suelta el coche al pasito y el camión prende es una de las ventajas otra la ventaja que es que nunca te va a quedar por cosas que pasan raras como yo he visto los camiones automáticos hace un sesión se me dañó porque está elevando mucho si ya ese sensor no le manda la señal a la computadora y no te coge el cambio es una cosa que pueden pasar mientras que si es mecánico siempre tú vas siempre va a trabajar siempre pienso yo que transmisión recomiendo ahora mismo yo tengo una 10 pero todo depende del trabajo que tú vayas a hacer una compra siquiera otra dice una 3 puede hacer una 10 puede hacer todo es de tu gusto por si se va a comprarse un camión compres un camión mecánico así ustedes tienen el control 100% de lo que van a hacer ahora si no le gusta pasar cambios quieren cogerse el riesgo cómpreselo entiende automático no